El general de división de ejército John Griffiths y la autoridad comunal acordaron mecanismos de coordinación para afrontar en forma mancomunada emergencias que podrán aprueba la capacidad de sobrellevarlas por parte de la civilidad y las fuerzas armadas y de orden. En materia de emergencia y catástrofe también interesa articular, generar estrategias, establecer coordinaciones, así que para nosotros era muy importante la perspectiva protocolar, saludar a la autoridad sin duda y en segundo también coordinar y estudiar cómo podemos trabajar juntos para que en definitiva los planes de respuesta ante eventuales sucesos estén lo más coordinados posible. El comandante del Comando Conjunto de la Zona Norte resaltó que se efectuó un plan de respuesta en caso de emergencia o catástrofe el cual se tiene que difundir. Indudablemente el único objetivo es que nosotros podamos colaborar a que en definitiva tengamos una situación de seguridad que le dé a los ciudadanos más confianza, eso es lo más importante. Cualquier otra postura creo que no debiera estar desalineada con desarrollar el mayor esfuerzo en que tengamos el mejor nivel de seguridad. Para la autoridad militar es de gran relevancia trabajar con la municipalidad a causa de la cercanía que tiene el gobierno comunal con la ciudadanía.